Y una vez más estamos aquí ingresando a sus hogares a través de la pantalla de su canal para brindarles toda la información y los contenidos científicos y de actualidad en salud como el que hemos seleccionado para comenzar el programa del día de hoy. Recibimos al doctor Nicolás González Gardión, doctor en medicina y sexólogo clínico quien a partir de hoy estará junto a nosotros asesorándonos en todo lo que se refiere a nuestra sexualidad. En el día de hoy va a abordar uno de los temas más frecuentes de consulta femenino. Se refiere al bajo deseo sexual en la mujer. Hoy día por suerte las mujeres se animan a consultar mucho más que antes. Se están yendo los tabús, todavía quedan, pero este problema es el más frecuente de las consultas de las mujeres en Uruguay y en todo el mundo. Primero que nada, para comenzar con este tema vamos a definirlo. ¿Qué es el bajo deseo sexual femenino? Que en psiquiatría formalmente se le llama deseo sexual hipoactivo. Esto es cuando una mujer no tiene ganas de tener sexo o ausencia totalmente de las ganas o perdió el apetito, perdió las fantasías. Este problema a ella le debe causar un malestar. Porque toda disfunción, si no le causa malestar a la persona, no se trata como una disfunción. Y por otro lado tiene que permanecer seis meses y no ser secundario a ninguna patología, a ningún medicamento o a ningún factor estresante. En las mujeres existen muchos problemas por los cuales ellas pueden perder el apetito sexual. Entre ellos pueden ser que están cursando un embarazo, pueden estar cursando una depresión, pueden estar teniendo un factor estresante ya sea familiar o propio de ella, puede haber habido una historia de abuso sexual en la infancia, simplemente puede estar cursando después de menopausia y con cada encuentro sexual ella siente dolor. Entonces secundariamente se retrotrae y no quiere tener encuentros sexuales. Puede estar habiendo alguna historia de adicción, como por ejemplo algún tipo de droga o alcoholismo, que esto secundariamente hace verdaderamente que la mujer pierda todo apetito sexual. Una vez descartado todos estos problemas secundarios, debemos ver realmente qué es lo que pasa con esa mujer, qué es lo que pasa con esas hormonas y para eso vamos a evaluar bien desde cuándo viene esa disfunción, cómo apareció, si apareció a cierta edad y ahí podemos empezar a hacer un tratamiento. Existen varios tipos de tratamiento para este problema, que puede ser solamente psicológico, psicológico acompañado con el tratamiento médico o tratamiento médico inclusive con medicación. Hoy día por suerte han aumentado esos diferentes tipos de medicamentos y puede ser medicación bioral, puede ser medicación local a nivel de piel o la medicación intravaginal como supositorios o pastillas o comprimidos vaginales. Por suerte este tema tan frecuente tiene solución y por eso los invitamos a consultar y que no se dejen estar. Como todas las disfunciones sexuales, una vez que empieza un problema y nosotros nos dejamos estar y pasan los años y siguen pasando, después cuando uno termina consultando, tiene solución, sí, pero el periodo para esa solución se hace mucho más largo y quizás con más medicación. No te dejes estar y te esperamos.